Hola mis amores, nuevamente bienvenidos a mi canal, para los que no me conocen mi nombre es Lili, hoy les trago un video aquí de limpieza profunda y unos pequeños cambiecitos que les estoy haciendo aquí, todavía no he comprado unas decoraciones que tengo que aplicar a una mesa, pero pues les estaré poniendo ahorita un poquito el cambio que estoy haciendo, espero que les guste, sea de su agrado y pues no lo hagamos más largo, no se vayan, aquí vamos. Bueno mis amores, pues así yo tengo ahorita mi sala, verdad de este modo, quien me sigue por Snapchat, yo les enseñé que mi esposo me compró una mesa para la otra sala, yo le llamo mi sala beige, aquí abajo les estaré dejando el link, para si quieren pasar a ver ese video, Enden me compró una mesa de la que yo quería para la otra sala, así es de que la del juego de estas mesas lo tenía ya, ahora la pasé para acá, por eso voy a hacer un pequeño cambio ahorita, y lo estaré poniendo ahí donde estoy barriendo ahorita, yo primero barro, este, todas las áreas de atrás y muevo los sillones, a mí me gusta cambiar así a fondo, no tanto cambiar, más bien este limpiar así a fondo porque muevo sillones, mesas, todo, y mover así todo una vez al mes, y ya limpieza normal, pues ya mis días regulares como yo lo hago, ¡Gracias! 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 Bueno, pues como podrán ver, en realidad no sale basura, lo que sale es más bien así como que polvito, porque pues en esta sala la verdad no nos la pasamos, y pues mis niños si los tengo así como que a raya, cuidadito y me tiren algo o me pongan papel o lo que sea, bueno, yo le estaré echando al agua un chorrito de cloro, no mucho porque no me gusta el olor tanto a cloro, y un chorro de pinol, y esas son las dos cosas que yo le estaré poniendo aquí a la agua, bueno, pues cuando yo he trapeado verdad que he puesto este por Snapchat, me han preguntado ustedes dónde lo agarré, pues ese lo venden en Costco, lo venden en Sam's, y lo venden, también lo mire, creo que fue en la Hondipo, así es de que hay varias partes que lo pueden comprar, y pues es muy práctico, no está uno así como que me quebró las uñas y exprimiendo el trapeador, ¿verdad? es muy práctico, a mí me gustan así trapeadores grandes y pesados, porque así como que con el mismo peso de que es pesado, así como que se me va más fácil la mano, se me desliza uno al otro, porque cuando trapeo toda la casa acabo muerta, cuando trapeo toda la casa al mismo tiempo, ay Dios, casi corro, bueno ya que voy trapeando las áreas, barriendo y trapeando las áreas, ya voy acomodando los sillones en el lugar que los quiero, pues yo doy dos pasadas siempre, además pues no está muy sucio, pero de todas maneras doy dos pasadas, una recunto el polvo, lo enjuago bien y ya con la segunda seco, pero siempre espero a que se seque muy bien para mover los muebles, porque a veces cuando uno los arrastra, como que quedan las marquitas y está muy húmedo, entonces yo siempre me espero a que se seque un poco, miren pues esta es la mesa que me traje, que tenía en la otra sala, y pues ahora ya la estaré poniendo aquí, porque esta es la que es el juego de estas mesas, y si pasan a ver el otro video, en la otra sala tengo una mesa de esas café, la otra que va aquí a un lado de este sillón, pero pues como no he comprado la otra del otro lado, porque no he encontrado la que me gusta, y me han recomendado que pinte la otra, no la quiero pintar porque la otra es el juego de esta sala, entonces no la quiero pintar, miren yo tengo esta raca de zapatos, porque nosotros nos quitamos los zapatos, cuando entramos a la casa, así sea piso, bueno para el piso no, pero para subir al piso de arriba, como es pura madera, ahí si hago que se quiten el, los zapatos, porque no me gusta que suban a la madera, y todo eso con la tierra, y luego en la alfombra, tienen prohibido subir arriba con zapatos, ay si un poquito delicada verdad, pero si si soy, es que si uno no cuida sus cosas, quien se las va a venir a cuidar a uno, claro que no, uno tiene que educar a los hijos, y enseñarlos a cuidar, bueno aquí en esta mesita de esta esquina, yo ahí tenía una vela, y el otro día que andaba trapeando, se me atoró el trapedor, en esas patitas que tiene así como que curviadas, volteé la mesa, y quebré toda la lámpara, así es que ahorita esa mesa, esta pelona, pelona, esta sin nada, bueno pues aquel cuarto que se ve al fondo, ya se los estaré enseñando después, esa mesa que ven ahí, de esas que son como para afuera, esa mesa yo la meto, cuando mis hijos hacen proyectos, que se ponen a hacer esas cosas de slime, o se ponen a hacer actividades, proyectos, porque luego me hacen un cochinero, así es de que esa mesa es para eso, miren yo utilizo este spray, me gusta mucho porque esta es para madera, es para aluminio, es para piel, es para todo, y esta otra es solamente para piel, el amarillo, así es de que yo el amarillo, solamente lo uso para limpiar los, los sofases, perdón, se me fue, yo solamente lo uso para los sofases de piel, porque me gusta, porque ese es como que más grasoso, entonces como que los deja más brillositos, pero el otro azul lo uso para todo, ese lo uso para madera, para vidrio, para piel, para, ese es para muchísimas cosas, el azul es muy práctico, pero cuando limpio los, los sofás, a mí me gusta mucho más usar el amarillo, porque queda, como que más así grasosito, y como que, siento como que hidrata más la piel, entonces a mí me gusta mucho más, pero para todo lo demás, como pueden ver, yo solamente uso el azul, lo traes una muchacha, en mi otro video, yo estaba así agachada, y si ven atrás, tengo un tatuaje ahí, cuando me agacho, se me ve y me dice, ay se te ve a la raya, y no, 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 no es, es un tatuaje que me hice, cuando tenía como 14 años, que Dios mío, así me fue con mi mamá, casi me colgó, pero bueno, ese está súper viejo, feo, y no me lo he arreglado, porque, digo, ahí nunca se me ve, pero ahí, pero ahora que hago esos videos, y me agacho así, sí se me ve, yo lo estoy pensando, en ir a arreglármelo, bueno, pero yo tengo bastantes tatuajes, así es de que, pero siempre me los pongo, donde no me los vean, un día ya se los enseñaré, bueno, como pueden ver, esa mesa que puse nueva, pues no nueva, verdad, la cambié para esta área, esta está así como sola, está vacía sin ningún adorno, ninguna decoración, porque pues no he ido a comprar, tengo que ir y comprar las que, realmente me gusten, y si no encuentro realmente, lo que ando buscando, prefiero tenerla vacía, por un tiempo, hasta que encuentre, lo que realmente me gusta, ahora estoy limpiando, la mesa de centro, esta estaré utilizando, también es madera, y es el vidrio, el spray azul, como les digo, ese es multiuso, así es de que funciona, y sirve para varias cosas, y pues normalmente, quito este vidrio, y lo limpio aparte, y ya limpio todas las, los borditos, para limpiar muy bien, pero como lo acabo de mover, hace como una semana, así es de que, ahorita no es necesario, trato de quitarlo, como una vez al mes, para limpiarlo bien, pero ahorita no lo hice, y ya lo hice, porque no lo hiciste, y ya будет. bueno este plato con esas bolas me gusta mucho yo lo compré para mi otra sala la beige, pero como ahí no tengo ahorita mesa de centro, pues la tengo aquí y la verdad que pues me encanta, no combina mucho en esta sala, pero pues ahí la tengo porque ahorita no he encontrado lugar donde ponerla bueno pues ahora ya quité todos los cojines ahora estoy limpiando el cuadro que está aquí colgado que apenitas lo alcanzo porque yo estoy bien chaparra y pues ahí pelincándome como se me sumen los pies, pues ese me hace un poquito más difícil, pero yo limpio también con ese mismo spray azul, limpio luego todo lo que es el vidrio y ahorita voy a limpiar estas partes que están aquí a los lados, las velas y todo lo limpio con ese yo ando cuidando la cámara porque luego me pongo a hacer otras cosas, se me olvida y ya la cámara quedó a un lado este, así es de que me gusta como queda este se lo recomiendo muchísimo es muy bueno y es para limpiar bastantes cosas la verdad a mí sí me gusta limpiar así a fondo este, limpio muy a fondo una vez al mes pero ya los demás días pues la hay normal pero así que muevo sillones, muevo todo, limpio todo así la verdad pues no, no tan seguido como cada 15 días una vez al mes pero los demás días pues hago una limpieza así normal, regular, ya luego les haré mi mi rutina del día para que miren como es cuando yo limpio así normalmente no es tanto como ahorita ya la verdad a mí me gusta la vida ya la verdad a mí me gusta que no es más que la vida no es tanto como no es más que la vida la vida es chica y la vida la vida es chica y la vida Miren esta es la mesa que les digo que yo en esa mesa tenía una vela, una vela perdón, tenía una lámpara tan bonita, ay como me encantaba esa lámpara, pero un día que trapieza y miren las patas así están curviadas que se me atore el trapeador y bolas que se caen. Miren este elefantito, este mi mamá me lo compró, me lo regaló ahora que fuimos a San Miguel de Allende, precioso, me dijo que era de la buena suerte y que ese es muy bueno así a un lado de la puerta y pues ella me lo puso ahí junto a la puerta. Bueno pues aquí yo ya había trapeado y todo verdad, pero yo le doy una última pasada la última vez porque siempre cuando uno ya limpia los muebles siempre caen los residuos de los sprays y queda un poquito como resbaloso, especialmente con el amarillo, que el amarillo es muy grasoso. Ay yo bien cansado yo aquí decía ay hasta que acabé. Bueno el amarillo como les digo es muy grasoso entonces siempre le doy como que una pasada al último para quitar ese residuos y yo barro y trapeo antes de limpiar los muebles porque pienso como que si primero limpio los muebles ya cuando barro y trapeo al barrer levanto polvo y se vuelven a empolvar. Esa es mi idea verdad cada quien tiene la de ustedes. Miren en medio de estas dos cortinas blancas quiero poner unas dos amarillas o anaranjadas que son los tonos más o menos que tengo aquí ya luego que las encuentre los colores exactos que quiero ya se las estaré enseñando. Bueno pues así fue como quedó todo espero que les haya gustado y espero que hayan disfrutado de este video que yo se los hago como les digo siempre con mucho cariño ahorita les estaré enseñando mi vista. Bueno aquí cuando les hice este video terminé a las doce y media de la noche porque llegando del trabajo me puse a limpiar esa sala así es de que por eso ahorita como que no ven a nadie y estoy vacío está vacío porque todos están dormidos. Pero miren aquí les grabé otro día de día otro día de la mañana nada más les grabé ese pedacito. Oh miren se me olvidó enseñarles cuando limpie el el reloj ese lo tengo en esta sala pero ayer se me pasó les digo que a veces me movía y se me perdía la cámara se me olvidaba. Pero miren así está de día y esta es la vista que yo tengo de esta sala tengo la vista para mi yarda de atrás para para allá y pues de aquí se ve la alberca. Así es de que cuando abrimos las cortinas se ve muy bonito para atrás. Música Bueno mis amores pues Esto fue todo por el día de hoy espero que este video les haya gustado que sea de su agrado muchísimas gracias por su apoyo por ver mis videos ya que yo se los hago con mucho cariño para todos ustedes y pues recuerden que aquí abajo en la cajita de información les estaré dejando más información y algunos links verdad y que pasen una linda noche una linda tarde no sé a qué hora ustedes ven el video y pues hasta la próxima besitos bye. Bye Música Música Música